Muchas felicidades a todos los cuervos y cuervas hermosos que cumplen años en este mes de abril. El día de nuestro cumpleaños es un día mágico. Aprovechalo al máximo. Y deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanta salud como rayos tiene el sol y tanta felicidad como estrellas hay en el cielo. Espero que recuerdes este día durante el resto de tu vida. Diviértete como niño y disfruta como rey. ¡Feliz cumpleaños, cuervito cuervita!